Tercera llamada del día. Bienvenido al servicio de conciencia cliente Fanabella. Por su seguridad, esta conversación podría ser grabada. Para mayor información sobre los horarios de atención de nuestras tiendas, ingresa a nuestro sitio web www.fanabella.com. Para una mejor atención, por favor ingrese a su root. Si termina esta, reemplácela por uno. Para compras con ayuda telefónica, marque uno. Para información del estado de su cuenta CMR, puntos y otras consultas, marque dos. Para información de despachos, marque tres. Para información, cambio, devolución o cancelación de cobros o boletas, marque cuatro. Para armado, instalación o información de garantías y productos, marque cinco. Para compras, recuerde que puede solicitar el servicio de armado de sus productos en nuestro sitio web www.fanabella.com, sección mis órdenes. Para solicitar el servicio de armado, instalación o servicio de reciclaje, marque uno. Para información sobre garantías, marque dos. Para servicio técnico, marque tres. Para volver al menú, estamos transfiriendo su llamada. Por favor, espere un momento. Por favor, espere un momento. Oye, ¿con quién te lo busco? Buenas tardes, Oscar. ¿De qué forma puedo ayudarlo? Sí, disculpa, no te escuché tu nombre. Oscar. Oscar. Oscar, mira, tercera vez que llamo y se corta la llamada, estoy tratando de ingresar un reclamo por servicio técnico. Por el tema de un dron. Me dijeron, hoy día fui a ver el tema a la tienda de Falabella, de acá de Quilpue, donde corresponde. Y Pamela Valderrama, que era la persona, la jefa, según ella se identificó que estaba ahí. No me informó que mi dron tenía un golpe y que por eso no daban la garantía. Y referido a eso, según lo que dice en el documento con que se recepcionó Falabella, no hay ningún daño en la estructura del dron. No hay ningún comentario, no hay nada. El dron se entregó bien. Y segundo, ella derivó ese juicio desde un informe, desde el servicio técnico, que yo también lo tengo, y la denominación del evento es Crash, que no necesariamente tiene que ser un golpe, pero sí es un tema que está ahí. Para eso, yo había efectuado una carta dando mi opinión frente al tema para que Falabella se manifestara formalmente frente a las cosas que yo tenía que decir. Pamela Valderrama no me la recibe, me dice que ella no puede recibirla y que tengo que llamar acá al servicio, al call center, para saber cuál sería el conducto regular. Ya, a ver, nosotros vemos solamente por falta, ¿no? Este soporte cual marco, pero yo le puedo orientar. Hay una página que es como de la Gerencia de Servicios del Cliente. ¿Qué? En la página .com aparece un servicio que reclamó para que los clientes inserten correos, informe y todo eso, que es como un correo electrónico. Estoy dentro de tu página, de la página de Falabella. Falabella.com, ¿ya? ¿Sí? Hay una que es del servicio al cliente, que es la que le llega a la Gerencia de Servicios del Cliente. ¿Cuál es el correo? Servicio al cliente dice por qué comprar en Falabella, métodos de costo y envío, seguimiento y envío, pero ¿cuál sería? Hay una donde dice ingresar en su reclamo, dentro de esa misma, ¿o no? Sí, sí, lo estoy viendo, pero no lo veo. Dice Servicio al Cliente acá abajo, en lo último. Pero no, no es nada. Si incluso, bueno, Pamela Valderrama me lo comentó, que también tenía que ingresar las cosas por la página. Pero en estos momentos, como te digo, yo también lo busqué, antes de hacer la llamada, y no hay nada. Bueno, no sé qué. Espera un segundo, ¿por qué? A ver si lo puedo ayudar. Muchas gracias. Quizás está medio escondido en algún lado y yo no lo puedo ver. No, correctamente. De hecho, yo nunca lo he metido. Sí, y a ver si me pueden ayudar un momentito. Muchas gracias. Voy a llamar a alguien, ¿ya? Ya, gracias. 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 cambio todo cambio todo cambio todo Y esta señorita no le dejó un correo nada bella No, nada Disculpa la honestidad Pero me mandó a Freymono O sea No, no, no O sea, me dijo Oscar Oscar, me dijo que fuera el CERNAC Eso es lo que me dijo Y superdisposentemente Y yo lo que quería era una respuesta formal de Falabella Que qué pasó con el dron Por ciertas cosas que yo noté Frente al servicio técnico Nada más Nada más No hay nadie que yo pueda comunicarme por mail Como para mandarle una carta Solamente explicándole todo lo que pasó Y de ahí empezar a pimponear la información que yo tengo Porque mira, la verdad Oscar Fueron tres meses Que yo no supe nada del dron Yo trabajo con el dron Porque bueno, yo soy publicista Manejo redes sociales Y el dron me servía mucho Correcto Entonces yo empecé a Como yo tenía el contacto del servicio técnico Empecé a averiguar las cosas por ahí Sabía lo que pasaba con el servicio técnico Pero no quedé conforme Y también me mandaron al CERNAC Pero yo no quiero ir al CERNAC Y el tema es que yo me comuniqué con Parrot Europa Y desconocen a este servicio técnico No lo reconocen Y hay varias cosas en que Parrot tiene discrepancias Porque me pidieron mi clave acá en Chile Mi clave y mi password de la aplicación Y por eso Parrot después Europa no puede ver mis cosas Porque parece que los borraron o algo así acá en Chile Entonces Como te digo Está súper complicado el tema Y yo lo único que quiero es saber El punto de vista de Falabella Porque lamentablemente no lo he podido tener No, obviamente Ya, pero es que si lo puedo ayudar Por último me envía el correo a mí Y yo buscaré a alguien para mandárselo Para que Toma los canales que corresponden Ya Perfecto Deme su root Mi root es 14 376 038 038 Guión 3 No, no dejé Guión 3 Vamos a verlo Es escuchar antes Si Es 14 Perdón, 14 376 376 038 038 Guión 3 No, Javier Moya Correcto No, Javier Moya 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 Pues es que todo Yo me trato Ya Y yo como le digo Le puedo ayudar Mañana para derivarlo a alguien Que lo pueda explicar Ya Muchas gracias Si Mi correo es O Escobar O Escobar Si Arroba Palabela.cl Ya hasta ahora No creo que encontremos Nadie Pero Si, perfecto Parece que lo encontré De suerte Oscar Porque Porque nadie ha tenido La displicencia O sea, perdón La amabilidad De atenderme Como usted me ha atendido Y darme directamente Su mail Como para Yo poder Mandar Lo que yo necesito Que lea No, no Me asustamos Lo que estoy Apoyando a esta área Porque yo trabajo En tiendas Ah, ya Perfecto Así que estamos haciendo Desde el trabajo Y como conozco El tema Prefiero que me lo envíe a mí Y yo lo dirigo A quien corresponde Ya Ya, perfecto Si, mira Lo que pasa Finalmente es Puede haber O no garantías Y puede haber Tenido un error Con el Pero Me están Me están Como te explicara Me están No dando la garantía Por un evento En que El dron Un mes Antes de la falla O sea Y no tenía nada En ese mes O sea Es como Ya, perfecto Perfecto Oscar Entonces Yo te voy a mandar eso Te voy a mandar Lo que Los documentos Y la carta Y como lo digo La mayor información Adjunta Documentos Lo que usted quiera Porque yo eso Lo reenvío directo A una persona Que podría ayudarle Sí, mira Mira Voy a mandarte Solamente Los documentos De ingreso Y la carta Y la carta Porque Te prometo Que son 100 páginas De correos Que tengo Ya No, no Lo más Digamos Entendible Para la persona Que puede ayudarle Si se puede Si se necesita Mi información Yo la puedo acceder Sin ningún problema ¿Ya? Exacto Ok Muchas gracias Oscar Que estés bien No Encantado a usted también Que te lo vea bien 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 Gracias.